Mis niñas están empezando a crecer ahora, así que yo más o menos tengo que... Yo solía pasearlas sobre mi espalda, pero ellas casi pudieran pasearme a mí ahora. Ellas están tan, tan grandes, especialmente Becky. Es una muchacha bastante grande. Ahora, abramos la palabra del Señor a Mateo, el capítulo 15, mejor dicho, el capítulo 5. Y leeremos solamente una porción. Y luego sacaremos de esto, si el Señor lo permite, un pequeño texto, como por 15, 20 minutos, y luego tendremos la santa cena y lavamiento de pies y un servicio bautismal. La tomaremos como a las nueve y media entonces o un poquito más tarde para terminar. Me gustaría empezar en el versículo 12 del capítulo 5. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Vosotros, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo quisiera tomar un tema del último versículo aquí, el cual es el versículo 16. Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres, hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Encontramos en la Escritura que hay dos lugares, dos hombres diferentes que hablaron de la justificación, y uno de ellos fue Pablo, y el otro fue Pedro, San Pablo y San Pedro. Y Pablo estaba justificando a Abraham por fe, y Pedro lo estaba justificando a él por obras. Pedro dijo que él fue justificando a él por sus obras. Pablo dijo que él fue justificado por su fe. Miren, ellos no se contradijeron el uno al otro. Ellos lo estaban viendo de dos puntos de vista diferentes. Y Pablo estaba hablando de la fe de Abraham. Eso es lo que Dios vio en Abraham. Y Pedro estaba hablando de sus obras que hablaban de su fe. Así que está escrito, muéstrame tus obras sin tu fe, y yo te mostraré mis obras por mi fe. Ahora, por lo tanto, Pablo, viendo que estaba hablando de lo que Dios vio, y Pedro estaba hablando acerca de lo que el hombre vio en... Porque si un hombre tiene fe, él actuará de esa manera. Su vida se lo mostrará a otros. Así que, yo voy, quiero hablar sobre eso esta noche. Así alumbre nuestra luz. Ahora, sólo por estos cuantos minutos, yo no quiero subir aquí para... Sólo para ser visto o ser oído. Eso no sería correcto. Pero quizás, con la ayuda de Dios, quizás podamos hablar unas cuantas palabras o algo que nos edificará, que nos ayudará a todos nosotros a saber cómo pudiéramos ser mejores y vivir una vida mejor. Y estoy seguro que para eso es que todos estamos aquí. Es para recibir la corrección y obtener un entendimiento de lo que podemos hacer para ser mejores cristianos. Si tengo una cosa en mi vida que yo deseo, es ser un mejor cristiano de lo que soy. Y estoy seguro que ese es el clamor de toda alma que está aquí esta noche, es ser un mejor cristiano. Bueno, hace tiempo, yo iba por el camino, y yo iba conduciendo a una velocidad rápida, y observando como generalmente lo hago, conduciendo a solas, y es un paseo solitario cuando uno conduce solo. Uno no puede encender la radio, a menos que sea alguno de esos canales para la familia, donde uno puede sintonizar música religiosa, porque hay toda clase de cosas que le sacarían el mismísimo espíritu de usted. Y a donde quiera que voy, después que me he puesto un poco viejo, pues, yo llevo un pequeño cuaderno, y cuando el Señor me revela algo, yo simplemente lo anoto. Y yo aún he escrito en la culata de mi rifle en el bosque con una bala, y cosas así solo para anotar un pensamiento que se me presenta a mí. Tomo un pedazo de etiqueta de mi ropa o algo y escribo en eso, o en alguna otra cosa para conservar el mensaje en mi mente. Mientras conducía a lo largo de esta carretera, observé un anuncio enorme y hermoso, y generalmente, ustedes saben, ellos tienen un montón de cosas en estos anuncios. Pero nunca observé tales cosas en este cierto anuncio. Por lo general, tienen retratos de mujeres mal vestidas, o alguna u otra cosa, anunciando cierta marca de cigarrillos, o whisky, o cerveza, o algo en esos grandes anuncios llamativos. Pero para mi sorpresa, a primera vista, eso atrajo a mi atención, porque no estaba todo lleno de cosas obscenas, no tenía nada obsceno. Y miré hacia atrás, contemplándolo, y era un anuncio hermoso, y puesto en el lugar correcto, justo donde uno da vuelta, en esa esquina, uno no podía evitar ver el anuncio. Y para mi sorpresa, tenía una sola palabra escrita, ¿hambriento? Solo decía, hambriento, eso es todo lo que había. Entonces yo me fijé en unas letritas pequeñísimas en la parte de abajo del anuncio, que decía, tres millas adelante. ¿Hambriento? Tres millas adelante. Bueno, yo empecé a estudiar eso. La gente no estaba tanto, por lo general, si tienen un restaurante más adelante, ellos, ellos procuran ganarle a vender al otro individuo. Ellos pintan un bistec en las brasas, y demás. Y cuando uno entra, uno, por lo general, no encuentra nada, como lo anuncian. Pero solo es un anuncio. Pero este parecía tener un enfoque diferente. Y sabemos que en el día en que estamos viviendo, compensa anunciarse. Y nos damos cuenta que estas personas, quienes están progresando mucho en sus negocios, son, son grandes hombres de publicidad. Ellos, ellos lo ponen en televisión. Ellos lo ponen en anuncios, en donde quiera que puedan anunciar su producto. Fúmese este, nada de tos en todo un vagón. Y el filtro de un hombre que piensa, y el filtro de algún hombre, o algo por el estilo. Yo pensé, es en una, alegre por más tiempo con sus cervezas. Y toda esa cosa, por el estilo, son anuncios. Y ellos se descuentan mucho de sus impuestos solo por publicidad. Y eso ciertamente compensa. Así que, si eso compensa, por eso, yo comencé a pensar, entonces, ¿por qué la cristiandad no compensará si es anunciada? Bueno, yo pensé, entonces, ¿qué? ¿Qué es un anuncio? Uno tiene que tener algo que sea un poquito diferente de lo que el resto de ellos tienen. O si es solo tan común como las cosas del mundo, nunca atraerá la atención de la gente. Miren, si un hombre hubiera estado buscando un automóvil, él hubiera sobrepasado ese anuncio. Pero si él hubiera tenido hambre, él hubiera estado mirando ese anuncio. Así que, yo creo que el cristiano es el anuncio de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros es el anuncio de Dios. Y nosotros no tenemos que hacer tanto alboroto como nosotros lo hacemos. Simplemente viva una vida que hará que la gente tenga hambre de querer ser como uno. Ahora, yo me fijé en este anuncio. En este en particular. No hacía ninguna afirmación, sino que solo hacía una pregunta. Si usted tiene hambre, y ustedes no le pueden vender a nadie nada para comer, a menos que ellos tengan hambre. Lo primero que el anuncio hace es que el individuo que pasa por ahí tiene que verlo. Ahora, de la única manera que el mundo alguna vez verá a Cristo es cuando Él, ellos lo hayan visto en ustedes y en mí. Esa es la única manera en que alguna vez verán a Cristo. La conciencia de ellos ha llegado a ser insensible al amanecer, al cantar de las aves, a las hojas y al pasto, y a las flores, y a la música, y al mensaje, y todo lo demás que nosotros disfrutamos después que hemos encontrado a Cristo. Pero hasta que lleguemos al punto de desplegar a Cristo, ahora, recuerden eso. Cada uno de ustedes, desde esta noche en adelante, recuerden que ustedes son anuncios de Dios. Y ustedes son los agentes de publicidad de Dios. Ahora, el mundo los mirará a ustedes para ver lo que Cristo es. Así que no queremos anunciar una cosa grande allí que testifique acerca de cosas que nosotros realmente no somos. Primero, seamos eso. Y entonces, cuando seamos eso, entonces, el mundo verá a Cristo en ustedes y en mí. Lo primero, en cualquier anuncio, es que la persona tiene que verlo. Luego, la siguiente cosa, es que tienen que quererlo. Miren, si ellos lo ven y no lo quieren, entonces, eso es diferente. Pero ustedes no han publicado un anuncio en vano. Pero si ellos primero tienen que verlo, y luego lo tenemos que hacer tan atractivo para ellos. Dios, oh, yo espero que veamos eso, lo atractivo de la salvación. Lo que le dice a la persona, nosotros tenemos que atraer el mundo a Cristo. Y el Evangelio sí tiene una atracción. La tendrá sólo para aquellos quienes tienen hambre de Dios. Sólo atrae a aquellos que tienen hambre y sed, y esos son los que queremos alcanzar. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Pero hay muchos que el Padre ha traído, y están hambrientos y sedientos por encontrar a Dios, y ellos no saben en dónde encontrarlo a Él. Porque esos, quienes deben ser anuncios, están tan manchados con las cosas del mundo, al grado que aquellos no pueden ver que estos tienen algo más que lo que ellos tienen. Antes que ellos vengan a Él. Ellos viven como el mundo, ellos hablan como el mundo, ellos cantan los mismos cantos que el mundo canta. Ahora, ellos se visten como el mundo, me refiero especialmente en el sexo femenino. Y luego, ellos actúan como el mundo. Ellos van a lugares mundanos, ellos asisten a entretenimientos mundanos. Alguien me dijo a mí el otro día tocante a un cierto ministro, y yo amo al hombre. No hay duda de que es un gran hombre. Él dijo que Él había dicho que ustedes eran santos rodadores, que yo era un santo rodador. Y yo dije, bueno, yo, yo, yo no creo que lo soy, pero yo dije, yo, yo quiero ser santo. Y si el Señor alguna vez me llama a rodar, yo creo que yo rodaría. Pero yo, yo quiero ser santo de todos modos. Vivir una vida de santidad, que significa pureza ante Dios. Así que Él dijo, bueno, también, que usted sale apresuradamente a ultramar, y se apresura de esa manera, y que usted mismo se hizo un misionero, que ninguna iglesia lo mandó, y que usted simplemente se hizo un misionero por su propia cuenta. Bueno, yo dije, si yo soy un misionero por mi propia cuenta, nunca atraería la atención del mundo, porque ellos no están buscando eso. Ellos están buscando un Cristo. Y nos damos cuenta que esos hombres y gente que piensa esas cosas, hay dos clases diferentes. Dios tiene dos clases diferentes. Hay hombres a quienes Dios usa para quedarse en casa y divertir a los enfermos y sepultar a los muertos y besar a los bebés y cazar a los jóvenes y así por el estilo. Muchos de esos hombres no saben lo que es cargar una espada y salir allá con una espada de dos filos a la línea del frente. Pero, oh, qué batalla es pelear contra el enemigo. Ellos salen allí y son hombres inteligentes, teólogos, grandes hombres que pueden pararse con dan un sermón que es tan pulido y también pueden hablar con tal lenguaje al grado que Wester casi no sabría lo que estarían diciendo. Ellos tienen títulos y universidad. Pero eso está bien cuando usted le está hablando a un grupo intelectual que solo anda buscando una iglesia a donde asistir. Pero cuando usted sale allá al campo de batalla en donde esos hombres tienen más que eso, ellos tienen que ver el poder del Dios Todopoderoso en manifestación. Usted nunca los convencerá a ellos. Ellos tienen que ver a Cristo en su resurrección. Sí, señor. Esos hombres no saben lo que es tener una espada de dos filos con qué pelear allá frente a frente con el enemigo donde demonios y hechiceros y todo lo demás se paran allí y los retan por todas partes. Ellos debieran que dirán si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, déjanos ver al Espíritu Santo obrar como lo hizo allá en el pasado, ¿ven? Entonces ustedes no pudieran llevar allá su educación y hacer eso. Se requiere el poder y la resurrección de Jesucristo para producir eso. Sí. Y ahora, eso es lo que los nativos hambrientos buscan. Ellos lo tienen que ver y lo tienen que querer. Y esa es la misma cosa que esta nación ha obtenido. Esa es la razón esta noche que tenemos todas estas advertencias de una guerra atómica. es porque las naciones han esta nación y no lo saben. Y esa es la razón que el juicio divino está sobre ellos. Es porque estamos siendo pesados en la balanza. Yo vi donde nuestro presidente, el señor Kennedy, Tom, creo que es un hombre, Kennedy, el que envió para esta, muchos agentes allá para esta guerra segregacional. él envió cuatrocientos y algo allá al sur para parar esta guerra segregacional. Y cuando él terminó de juntar la guarnición completa y él no podía evitar más, él tenía exactamente seiscientos sesenta y seis. Estaba en la revista Time. Oh, si la gente tan solo fuera espiritual y pudiera despertar y ver lo que, seiscientos sesenta y seis. Esos son exactamente los que tenían. Eso está en la revista Time de este mes. Miren, nos damos cuenta que hasta que la gente empiece a desear a Dios, hasta que la gente empiece a tener sed, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Ahora, ustedes tienen que tener hambre y sed de ello. Nosotros somos el anuncio de Cristo y Cristo es nuestro patrocinador y este patrocinio es por medio de Cristo y él nos está dando nuestra vida para presentarlo a él. Miren, ¿qué clase de persona sería si usted patrocinar a alguien? ¿Qué clase de persona deberamos ser si nosotros somos patrocinados por Cristo? Él nos da salvación. Él nos da nuestra sanidad. Él nos da nuestra salud y fuerza. Él nos da nuestro alimento. Él nos da nuestros hogares. Entonces, somos patrocinados por Cristo.